y ahora sí vamos a dar inicio con el vals nada más y nada menos de entrada en esta canción en esta canción Fuerte el aplauso, señores, que se escuchen, que hay ganas, fuerte el aplauso para la reina de la noche, hoy en esta ocasión. Fuerte el aplauso, señores, que se escuchen, que hay ganas, fuerte el aplauso para la reina de la noche, hoy en esta ocasión. Fuerte el aplauso, señores. Que se escuche fuerte el aplauso. Un fuerte aplauso, señores, que se escuchen, que hay ganas, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Melvin Matias. Que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen el aplauso, señores. Fuerte el aplauso para Isair Aycalde. Ese sí trae porra. Fuerte el aplauso para Abraham Barroso. Fuerte el aplauso para Artemio. Buen día. 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 ¡Fuerte el aplauso para sus excursiones, señores! ¡Fuerte el aplauso para sus excursiones, señores! ¡El aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para sus excursiones! 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 Pagando pasó la vida Lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra Oye, qué sabor El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme No voy a llevarme No más un puño de tierra Y se va Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Señores La música es 100% mexicana la pena que soy para ustedes.